Dame un break, como dicen los gringos one thing Pa' que veas la calidad nada que te produce Andrés Desde el 2003 tuve problemas con la ley Tan solo por tener otra manera de ser El barrio es un misterio al cual estos raperos no entienden Por más que pregunten no sabrán cocinarle La musa vino de inspiración y hay que follarle El juego espera que cometan una falta grave Pa' matarle en tiros de tales Esto es como el juego del ballet Si no juega cancha completa mejor sale No estás autorizado, no tienes arpe Volvé a rapear ya mucho el nudo de morta del alejarte Tardo o temprano tenía que volver Regresé y es a dueñarme del gay Mientras exista sosa queda corta tu película Scarface Vacilando música con contenido explícito Siempre come callado a quien no juega con químico En mis seis cepos no hay modo chino por el verde Si tú igual que hablan mucho queda para mí Obvio y pega la norma de la brea Muchos hablan dos chicos y entonces a la DEA Yo en mi aldea camellando como pueda A los locos para las calabrendas Así que aprendan antes de que sufran las consecuencias Regresé reforzado con música buena Yo no veo en la calle a los que hablan de demencia Cualquiera mafia con padrino pero igual ellos llevan Los pacos me ven en la bumi y me frenan Me piden cédula y mi cintura chequean Así es el barrio, la adrenalina extrema Gente callada y gente radio lengua Código normal comportamiento Soy de los que representan eso El problema es que ya nadie coge consejo Por eso reciben el beso de la hueso Soy creativo así tenga pocas opciones Que Dios bendiga y tierra mis bendiciones A los que apoyan mis canciones Y a mis próximas producciones No me abro al Capone pero le meto a los cuartones Esto es Rack ecuatoriano Esto es 593 Directamente de acá de la parroquia en Puerto Bolívar El Ipan ecuatoriano Esto es D.M.O. Rack corteño Esto es para todas latinoamerican Y para todos los barrios Para todos los ghettos Esto es La Claw con Paz Volumen 1 Y solo damos break Bajando el telón Y volviendo Al tiempo serio